Es YouTube, ¿no? Ahí está todo tal cual, pero va a depender qué video empiezas tú a cliquearle y tu YouTube se va a volver súper oscuro, catastrófico, apocalíptico, o puede ser las artes y manualidades y cosas hermosas, o puede ser jardinería, o puede ser todo el avance tecnológico y hermoso. Y nada ha cambiado en la memoria atrás, todo ha estado ahí, pero tu experiencia, que es lo único que te vas a llevar, va a ser el uno al otro, ¿no? Entonces, y eso, o sea, claro, en la vida real no lo tendemos a entender así porque decimos, Ah, we're actually building the future, y tenemos que saber para prevenir y hacer cosas, sure, sure, sure. Pero, de alguna manera, o sea, sin ser ignorantes y naive y no sé qué, pero de alguna manera tenemos que cambiar nuestra, lo que nos, por lo menos lo que nosotros nos compartimos en WhatsApp o esas cosas, porque solo estamos oscureciendo las cosas para todo el mundo, ¿no? Y, 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 bueno, ahora venía, en esta entrevista el man hablaba, había sido un activista pro ecología, de estos Green Peas, de estas cosas, ¡ay! Se cayó mi hermano. Bueno, no importa, bueno, no importa, y, y él decía, estos manes, o sea, es un grupo que, que ve a los humanos como, como el problema, que ven al mundo sin solución, ¿no? Y que el mundo sería mejor sin humanos, y ellos están, básicamente, dictando, no las políticas, pero las propuestas, ¿no? ¿En qué clase de solución vas a sacar o van a producir personas con estas ideas, no? No hay, no hay hope, no hay esperanza, no hay un, ellos no tienen un hope. Entonces, incluso si quisieran ellos seguir trabajando, el, el estado, un estado, o sea, tratar de buscar soluciones desde una mente deprimida va a ser menos eficiente que tratar de sacar soluciones de una mente positiva, optimista, ¿no? O sea, hay, solo como eficiencia de, de manejar tus ideas, ¿no? Al deprimirte yo siento que me bloqueo. Y, y en ese, y ahí entraba, bueno, ya, aprovechando que se me ha menudo. El otro tema, el, el, el de estar acá en Lima, que, otra vez, yo, yo lo siento que solo, o sea, todo es psicológico, ¿no? En Lima, en donde sea, todo va, es, es lo mismo, no, no debería cambiar, es, debo, yo cambiar mi, mi manera de pensar. Pero, pero, por alguna razón, en Lima no me veo, o sea, si me voy acá, no me, no me, yo no me puedo pintar nada, no, no sé qué pintarme, ¿no? Y, una vez que no sepa, si, si me siento, puedo, puedo pensar y tal vez pintarme, pero no quiero pintarme nada acá, básicamente, y por, por no querer aceptar pintarme nada acá, no, no, y me bloqueo y no tengo ningún dibujo para Lima, ¿no? O sea, hasta Moyo Bamba, ya, rapidito, digo, ah, bueno, y entonces, aunque sea esa casa de la chacra y la empezamos a pintar, y qué importa, que no haya agua, un baño seco, todo eso hasta me, me emociona, ¿no? Acá, no, y es, y no es que no haya, sino, no sé, por eso digo, es algo mío que tengo que, ah, aceptar o soldar, y qué sé yo, pero, bueno, pero la idea de mitad en Real, mitad de Moyo Bamba, creo que tampoco me, me da de compartir nada. En realidad, lo que, lo que has dicho, sienta muy bien las bases de lo que íbamos a conversar, porque, sí, creo que como, como pauta en cómo tenemos que, que, cómo tenemos que aproximarnos a este tema del futuro, en medio de toda esta, esta, esta cosa que parece tan incierta, creo que es con esa actitud, no con una actitud depresiva, sino con una actitud positiva, agradecida, con una actitud de reconocimiento que, en otros tiempos, ha habido situaciones muy parecidas, y el potencial de un extremo de bondad, como de un extremo de maldad, ha estado siempre presente, pero ha habido épocas, en momentos específicos, donde eso se ha manifestado de una manera muy patente, y, y entonces, este, cuando eso ha ocurrido, el hecho de, el hecho de tener presente la forma como el Creador ha actuado, como el Creador te ha provisto, como el Creador te ha hecho pasar, circunstancias creo que es lo que te va a dar la resiliencia para poder atravesar eso. Es decir, pienso, por ejemplo, en, ya poniéndolo todo en perspectiva, el, el, el pueblo judío no hubiera podido trascender las circunstancias tan difíciles que ha tenido que vivir, si no hubiera tenido historias como el Éxodo, si no hubiera tenido, eh, 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 registros de ese tipo, donde queda, de una manera u otra, eh, patente, constancia, de la forma de cómo Dios ha actuado, y cómo es que la gente, no simplemente ha, ha, ha tenido una fe pasiva, sino una fe activa. Es decir, ha funcionado su razón, ha pensado, ha pensado su problema y ha actuado en función de eso, ¿no? Es decir, mira nomás, ¿no? La situación de, 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 ¿cómo se llama? Esther, ¿no? A Mardoque le dice, bueno, vayan y ayunen tres días, todo el pueblo, todos ayunen, unan y ayunen, y yo con mi gente voy a ayunar tres días, y después, y después, ¿qué? A mí me voy a quedar con las manos cruzadas esperando que el, que el creador actúe, no, yo iré, y si muero, muero, y si vivo, vivo, o sea, hay una actitud siempre resuelta a enfrentar la situación, enfrentar el problema, pero con la confianza de que yo espero en el creador. O sea, la verdadera fe creo que, cree que el creador tiene el control de todo. Segundo, que el creador es bueno y benevolente y él está listo a dar lo mejor, pero porque está, porque eso es cierto, no puedo sentarme en mis manos y comer mi propia carne. Yo tengo que actuar, y tengo que actuar confiando en eso, y entonces tengo que ir hasta donde puedo con mis recursos, con mi razón, y cuando mis recursos y mi razón ya no me asisten, no estoy yendo contra mi razón, ni estoy yendo fuera de mi razón, sino en la inteligencia, en el saber, pero cuando estas cosas no hacen, no, 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 no funcionan, yo creo que ahí es donde el creador actúa, y eso es lo que nos salva de las situaciones críticas. Y lo mismo te ves en la situación de Saurach, mensaje de Negros, ¿te acuerdas de esos chicos? Sí, sí, sí. El aboconosor le dice, bueno, ya, ¿están listos a inclinarse delante de la estatua? Bueno, o si no, ahí tienen el horno, siete veces se ha encendido. Y dicen, no es necesario que te conteste, ¿y quién les va a librar de la madre? No es necesario que te contestemos respecto a eso, dicen, ¿no? Los chicos. Dicen, ¿no? Nuestro Dios tiene el poder y si quiere puede librarnos, pero aún si... Pero aunque no, no, o sea, no, 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 o sea, tu actitud es firme y desafiante, decidida y proactiva. Bueno, la única cosa que quiero decir es de lo que has dicho, ¿no? O sea, es cierto, todos los tiempos ha habido un potencial de extremos de maldad y de bondad. Y hay épocas específicas en la historia donde lo uno o lo otro se manifiesta. Yo creo que ahorita estamos viviendo una época donde el extremo de maldad, de perversidad y también de daño que hemos causado al sistema, sistema social, sistema político, sistema ecológico, lo que sea, está cobrando sus réditos. Y entonces tenemos que pensar con inteligencia qué tenemos que hacer. Y creo que las ciudades no son la solución. No al menos ciudades grandes como Lima, pero ciudades intermedias o ciudades más pequeñas son una respuesta. Y el campo está, creo que es lo mejor, sea aquí, sea en Israel, sea donde sea. La gente casi por instinto se está moviendo a donde puede tener recursos de subsistencia y sobrevivencia. Y no solo eso, sino de empezar de nuevo. Es una mejor vida. De rehacer las cosas, porque allá está todo hecho. Tienes que derrumbar un montón de estructuras para poder reconstruir, reorientar. Así que se necesita un diluvio para que empiece una nueva generación, un nuevo sistema, aunque se corrompa. Bueno, o sea, de acuerdo contigo, y muchas gracias por la adición. Pero quería, bueno, voy a regresar porque un poquito el énfasis que quería hacer era, por ejemplo, Bueno, tú dices, como que ahora se está viendo este tiempo donde es más descarado, o se está cosechando ya el extremo de la maldad que se ha ido acumulando y todo. Ya, sí. Pero yo, o sea, creo que en parte, o sea, sí tenemos el trabajo de siempre oponernos a todo lo que es malo y hacer la parte que es buena. Pero también a veces pensamos, por ejemplo, si yo veo algo malo, tengo que detenerlo y de alguna manera denunciarlo, ¿no? Entonces, nuestro primer approach a denunciarlo es publicitarlo básicamente. O sea, obviamente no con afán de que se copie, pero propagamos esa noticia o ese conocimiento, esa idea. Y entonces, ahí voy. Y eso, de algún modo, es la Shonara, aunque no sea una persona a persona, no sea a un nivel así individual, pero es como la Shonara del mundo, de la creación, del esto. Y por alguna razón, no por alguna razón, está bastante prohibido eso, ¿no? Y entonces, sí creo que todavía, si vemos algo malo, se tiene que denunciar, se tiene que highlight eso, pero ahí viene la parte difícil o tricky, es cómo hacemos, cómo lo resaltamos sin hablar de ello. O sea, sin repetirlo más, sin darle más ventanas, más exposición, ¿no? Eso no se debe, o sea, por un lado no tiene que tener exposición y por otro lado tiene que estar resaltado. Y ese es el trickiness y de ahí creo, o sea, igual sigue siendo tricky, pero digamos en teoría la manera es de confrontarlo con el contraste, ¿no? Entonces, hay algo terrible y tenemos que poner a su ladito, a su ladito el opuesto para que el que se topa con esa cosa horrible, ya por qué sé yo, puede identificarlo inmediatamente y ver la alternativa, pero no tenemos... O sea, creo que eso, por ejemplo, tiene su lugar, tiene su lugar, o sea, porque si sucede, sucede para algo, ¿no? Entonces, si alguien ve algo, una súper conspiración o ve un amarrado de negocios y esto en el gobierno y en corrupción, va a haber noticieras, lo van a exponer, ¿no? Ya, tiene su lugar, pero el seguir exponiendo eso va a sumar a este lado negativo, a este lado catastrófico, a este lado depresivo y no lo resuelve. Entonces, claro, la parte más difícil es cómo te pongo un sistema perfecto al lado de eso, cómo te pongo el ejemplo donde no hubo corrupción y el pueblo salió bien, ¿no? Pero eso debería ser lo que tenemos que propagar, promulgar, al menos nosotros. Otros van a tener la función de difundir lo negativo, pero nosotros de alguna manera tendremos que ver cómo difundimos lo que no es negativo. Estoy de acuerdo, o sea, establecer ahorita, digamos, afirmaciones, como que esto es una conspiración que... Sí, estoy de acuerdo. Y me engano, están interesados en hacer esto. Puede que sí, puede que no, pero no tenemos nosotros la evidencia, solo tenemos una conjetura y sobre conjeturas no podemos hablar. Lo que sí podemos decir es que hay una tendencia que no podemos explicar, no saber qué está sucediendo, qué se está viendo y que debe obedecer alguna intencionalidad dada. Y sin embargo, todo eso está para nosotros bajo control del creador, ¿ya? Y tiene que tener un propósito, ya sea para despertarnos a algo, y que si no despertamos simplemente por las buenas lo vamos a hacer por las malas, ¿no? Entonces, pero no podemos ahorita echar la culpa de que... A ver, ¿cómo lo pongo? No, no, pero déjame cortar hasta que lo pienses. Es que ahí también creo que yo quiero hacer una diferencia a esto que está diciendo. No es porque yo no tengo la evidencia o porque no hay la certeza de que esto es un conflicto. No, no, incluso si yo tuviera la evidencia, incluso si yo supiera que eso es un conflicto, o sea, incluso que no era, el yo esparcir esa noticia solo como debilita a las tropas, ¿no? Es ser catastrofista, ¿no? ¿Con qué moral le haces frente después, ¿no? Propagando esa noticia. Entonces, por eso digo, es tricky porque sí pienso, por un lado, que eso se tiene que exponer. Tengo que exponer este, si es que es complot, este complot. Tengo que exponer esta corrupción, si es que es corrupción, lo que sea, sí. Pero tengo que hacerlo de alguna manera, sin hablar la Shonara, sin, y sin, sin... Y se va a decir, pues bueno. Y entonces, si hay, por eso digo, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta, solo sé por dónde, o sea, que tiene que ser con el otro lado, con el lado de... ¿Escuchan? Sí, sí, sí. Ya, entonces lo que... Yo creo que es un poco como que con el asunto de credo, bueno. Ajá, con el asunto de credo. O sea, no te metes a hacerme de base algún credo si no tienes ya bien expuesto una alternativa viable. Y lo que está, lo que a veces estamos haciendo es que estamos derrumbando... Me di cuenta de esto con el amigo Gustavo, porque hace poco le pasé... Hace tiempo le estoy que le digo, pero esta es farmacéutica, sí, sí, lo que no sé cuánto. Y luego le pasé mi dedito, este del man, ¿no? Y ese descarado que hablaba de cuánto cuestaba, no sé qué medicamento y... Sí, de tres dólares nos subió a setecientos dólares, creo. Entonces, este... Y un poquito como que después me di cuenta que lo descorazoné. Y no hay, o sea, no hay... Entiendo, o sea, es como que no hay a dónde mejor ir. Entonces, por eso creo que lo que dijiste tiene toda la razón. O sea, nosotros nos vamos enfocando en... O crear o enfocarnos en estas cosas, en estas estructuras, en estas... Entonces, más bien en lo... O más bien educar hacia lo bueno. Y un poco... Bueno, no es que quieras cerrarte los ojos. O sea, más bien ya lo saben. Ya lo... O sea, es que, de hecho, todo el mundo funciona para el egoísmo. O sea, es... No tengo que apuntar ningún dedo. En realidad no es nadie. Es todos. Por eso es que se hacen estas, entre comillas, conspiraciones. Porque no es que... Hasta sin conspirar, las cosas concluyen allí. Porque están funcionando bajo el mismo modus operandi. Entonces, más bien nosotros debemos ser los que empezamos a funcionar y animamos a otros a funcionar con otra moneda. Con otro modus operandi. Eso es lo más. Por eso, por lo menos nosotros. O sea, siempre va a haber... Vamos a tener esperanza. Y como tú dices, por un lado, creo que... De que salga la luz, hay bastantes haciendo eso. Pero al menos... Let's say, the Jewish people, ¿no? Tienen que project light, ¿no? Y esa es la... O sea, y que ahí se pega la esperanza. Cuando te desconectaste, decía de un man que había estado siendo activista, ecológico y no sé qué. Y él decía eso. Que no... O sea, nos estamos básicamente disparando en el pie con todo esto. Porque los grupos, todo esto, Greta Thunberg y no sé qué, son gente... Que al final, sin esperanza, ¿no? Y entonces, sin esperanza y deprimidos. Y en esta manera de ver las cosas, no hay... No salen propuestas, ¿no? Incluso si quisieran buscar propuestas, la capacidad mental de uno está tan agobiada por el... Por el despair, que no sale... Y eso me ha pasado, o sea, cuando... Con proyectos o cosas, cuando estás atolondrado, no estás pensando, claro, tienes... Claro. ¿Cómo estás haciendo la magia de desconectarte de este momento de estrés, encontrar paz y ahora con una mente tranquila, ver el problema desde afuera y volver a entrar? No, ya, ok, that's the tricky part. Pero al menos con esta, si seguimos clogging ourselves con más cosas oscuras y más cosas, no vamos a... Estamos amarrando las manos más todavía, ¿no? Y estamos quitándonos las fuerzas y estamos desmoralizándonos y todo lo demás. Entonces, no sé, ¿cuál es el límite de estar informado y de estar buscando ya metiéndose más en eso? No estoy seguro, pero... Pero al menos en la propagación de ideas... Digo, creo que agarrar la vida, solo informarse y tratar de tener la receta correcta, creo que es el wrong approach. Yo creo que hay que hacer las cosas en simultáneo. Es decir, no pretender alcanzar la información, porque nadie me puede dar la garantía que toda la información que recibo es la información absolutamente correcta. Siempre va a haber algo que yo tengo que discernir y tengo que pedir ayuda a alguien que sabe mejor, que está mejor enterado, o por último, la ayuda de lo alto, para discernir mejor. Pero sí hay que empezar a actuar. Sí hay que estar pensando en formas... No simplemente protestando, no simplemente denunciando, no simplemente armando, tratando de llamar la atención a un problema, y focalizándose en una problemática, sino también ensayando modelos de estilos de vida, porque no sé de ninguno de estos Friday Future, si hay algunos modelos que están tratando de experimentar con vidas, casi todo, cómo construir una vida mejor, en dónde construir mejor, etc. Yo creo que tenemos que ir pensando en alternativas de modos decentes de vivir, sencillos de vivir, inclusive educando. Bueno, en el caso de Nathanael, a nuestros hijos, a sus hijas, para pensar y aspirar, vivir vidas sencillas, plenas, proactivas, y bueno, tener, como dice, tener qué comer y qué vestir, ya, como la oración de Jacob cuando salió a Bayetze, tú me das comida y vestido, que es lo básico que pide un santo, el resto viene añadido, y entonces no te falta, y ya, entonces tal vez eso, que puedas comer con decencia, vestir con decencia, lo demás vendrá poco a poco, y por más difícil que sea la circunstancia, y hay que empezar por ahí, qué comemos, cómo vestimos, y ya. Tengo que salir, perdón. Ya. Bueno, nosotros también seguramente, pero... Pero sí, por ahí, por ahí veo pensando, y tal vez, no sé, ver... El tema, en realidad, es como creemos que todo viene de la mano del Creador, y Él a veces nos da con la izquierda para que podamos reaccionar y enmendar nuestros caminos, no está esperando tanto que tú pienses que los otros tienen que enmendar, sino que tú empieces enmendando. Entonces, todo el mundo está esperando que los demás cambien, que los políticos cambien, que la condición, la estructura social cambie, y nadie está empezando el cambio que necesita hacer. ¿Cuál es la propuesta? Personalmente. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar nosotros. Bueno. En este libro, perdón, en este libro de... Sí, por ahí creo que también tengo una copia. Acá en la página 194 dice, advertirle a alguien que no entre a una sociedad que lo pueda perjudicar. Bueno, y hay otras páginas, ¿no? Pero en el capítulo 9. Entonces, hay lugar, como se dice, hay lugar que es necesario advertir, ¿no? Ajá. Pero te dice, tienes que cumplir con tales condiciones, ¿no? Que no sea una advertencia motivada, con una mala motivación. O sea, hay que advertir, hay que advertir. Sí, sí, o sea, por eso digo, no, tampoco es para... No, no puedo creer que es tampoco... Ignorar y, ah, bueno, es mala noticia. No, ah, eso es mala noticia. No voy a hablar, no voy a propagar, no voy a decir nada. Hay algo que está terrible. De alguna manera tengo que advertirlo, ¿no? Sí. Pero también, tal vez, el porcentaje en que lo enfocamos, ¿no? ¿Cuánto de estas malas noticias hemos propagado versus cuántas soluciones o proyectos o propuestas positivas en contra de esto, ¿no? Decía tu mami que a veces, sí, podemos que darnos cuenta del peligro eminente que representan, no las vacunas en sí, porque todos queremos una buena vacuna, sino este tipo de vacunas que no están cumpliendo con los estándares mínimos de buena paciencia. Y la política esta. Y que están haciendo prevalecer más políticas que principios éticos que deben gobernar todos los actos de la ciencia y del bien público. Entonces, pero cuando nosotros denunciamos eso, de alguna manera lo que estábamos haciendo sin darnos cuenta es contribuir al pánico. Inclusive las personas que ya se han vacunado se sienten desoladas. O sea, se sienten muy mal y le estoy realmente haciendo un daño porque le estoy quitando la esperanza, ¿no? ¿Me entiendes? En su manera muy distinguida de pensar, estaba creyendo que encontró la esperanza y ahora lo dejé sin piso porque los argumentos pudieran ser muy contundentes, pero lo hice sin compasión, lo hice sin consideración, lo hice sin proveerle algún elemento de esperanza y de afirmarle que hay otras formas de salir adelante. Simplemente ese sentir que, bueno, lo siento. Le quitaste el idolito que tenía, pero no le diste la solución. Bueno. Pienso tal vez, o sea, no sé, mostrar comunidades donde no haya miedo, comunidades donde la vida sea normal, ¿no? A veces yo pienso, me proyecto cosas como en Yantaló, ¿no? Donde los amigos se están reuniendo, están teniendo su parrillada y todo esto y tal vez hablar de cómo en la vida natural o en un balance esto no es tan negativo o con una salud adecuada, alimentación adecuada, actividad adecuada. O sea, mira, como acá esto no tiene tanto impacto, ¿no? O yo no sé, y más bien le das algo a que quieran copiarse y como, ah, mira, esa podría ser una luz del túnel. Bueno, no sé, otra vez siempre. Esa es la parte más difícil, me imagino. Pero solo era algo que me venía fastidiando. Y lo chistoso fue que Samuel también me dijo, ¿tú no te has puesto a pensar que estas cosas, así como hay en media, y que te dan estas noticias porque eso vende. Esta es la noticia para el otro sector porque esto vende. Doble manipulación. Hay que tener a todo el mundo asustado. A los unos con una cosa y a los otros con otra cosa. Y a los otros con el apuerto. Pero estamos asustados y debería no ser eso. Debería ser el río revuelto ganancias de pescadores. O sea que acá, en un lado, los que solamente están pensando si bien, aprovechan de ambos lados para hacer sus negocios. Bueno, hijo, entonces ahí que quede la grabación para que no sea muy cargada. Chao, hijo. Chao, chao. Un gustazo verlos. Me quedo ahí sin nada. Gracias.